Hola mis chicos, hoy quiero que me acompañen a un día de salón, hoy estoy buscando un día de glam, algo distinto, un look fresco, una propuesta para el verano, quiero un recogido, quiero diseño, no sé, quiero probar con nuevos artistas y que me muestren sus diseños para este verano, así que vengan, acompáñenme. Ok amor, entonces vamos a querer el cabello recogido, me dijiste, ¿no? Sí, quiero el cabello recogido, quiero mucho glam, quiero uno de los diseños nuevos que estás haciendo para el verano, con las trenzas, con los accesorios, algo muy distinto. Perfecto, ¿y la cola la quieres larga? Larga, alta, larga, yellow mi amor, avasallante. Ok, perfecto, claro que sí lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos con una muestra de color para este verano, un look muy colorido que nos trae Gerard. Bueno chicos, ya se quedó la propuesta del look de hoy, un look de lámpara el verano. Díganme si les gustó, comenten, denle like y sobre todo suscríbanse. Díganme si les gusta este look, si quieren más videos así, más glamour, más glam. Por aquí los veo mis amores, los quiero, muchos besos y bendiciones.